376 dividido por 4, 3 es menos, entonces, 37 es menos menos, entonces, 37 es menos menos, entonces, 37, 4 multiplicado por qué número es más lejos, 37, pero no más, 4 multiplicado por 9 es 36, no es más lejos, ok, substituir, 37 menos 36 es 1, siguiente, 16, 4 multiplicado por 4, 16, ok, no es más lejos, substituir, 16 minus 16, 0, next, that is not number, therefore, finish it, ok, 376 dividido por 4 es 90, ok, 376 dividido por 5, 16, 0, next, que ya está, 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 ya está